Muchas gracias, señor Presidente. El sábado pasado estuve en Albaida, un pueblo valenciano, donde celebraban moros y cristiáns. Estuve en la comparsa Pirates. Y hace seis meses me regalaron la camiseta que llevo aquí y les prometí que un día la mostraría. Ese día ha llegado, porque cuando leí este real decreto me inspiró una sola palabra, Piratas. Esta es una historia de piratería. En la Wikipedia define piratería como una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo. Porque de eso va este real decreto de piratas. Que en lugar de atacar por mar, atacan por tierra. De piratas de guante blanco que nos saquean a todos, con la complicidad dócil de los gobiernos de turno. La compensación de 1.350 millones de euros a las empresas responsables del peligroso proyecto Castor, que se pagará por medio de las tarifas de los usuarios, es un insulto a la ciudadanía. Que comprueba una vez más que algunos velan más por los intereses de las grandes empresas que de las personas. Nada ha importado a algunos, ni los terremotos, ni el pánico vivido en Binaros o en Alcanar. Y no se han depurado responsabilidades. Este es un proyecto que nació mal y viciado. Recordemos que el proyecto se aprobó en mayo de 2008. Y, en fin, a mi amigo Pepe Segura le ha tocado el marrón de tener que salir aquí y defender. Porque este proyecto se aprobó durante el gobierno del PSOE a instancias del ministro Sebastián. Pese a las advertencias del Observatorio del Ebre, una institución donde participan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat Ramón Llull, que alertaba de que la actividad que contempla el proyecto Castor, el mayor almacenamiento subterráneo de gas de España, se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos. El ministro y el empresario firmaron un contrato leonino, un contrato en el que todas las ventajas se atribuyen a una de las partes, debiendo a la otra satisfacer unas condiciones durísimas. Y esas son las que nos van a tocar satisfacer ahora. Un contrato leonino firmado entre la empresa y el Estado que preveía una indemnización para el cese de Castor incluso cuando se haya producido como consecuencia de dolo o negligencia de la empresa promotora. ¿Alguno de ustedes firmaría un contrato así? ¿Alguien, en su sano juicio, firmaría un contrato así? Castor es el único gran almacenamiento de gas con derecho a indemnización por negligencia. Y no me vengas, señor ministro, con el cuento de la herencia recibida, porque tuvieron mucho tiempo para denunciar este contrato y el recurso se presentó apenas cinco días antes de que concluyese el periodo de cuatro años para presentar una reclamación por lesividad. Y lo hicieron después de más de 500 terremotos, algunos con una intensidad superior a cuatro en la escala Richel. Hasta entonces habían mantenido un silencio cómplice y ahora lo tienen que pagar los consumidores. Un ejemplo de manual de saqueo organizado e institucional y que no debería quedar impune. Hemos asistido atónitos al rescate, con dinero de todos los ciudadanos, por supuesto, de bancos, de autopistas, y ahora rescatamos también a Florentino. Este real decreto condena a los ciudadanos a pagar durante 30 años en el recibo de gas que pagan los consumidores los 1.350 millones, más los intereses para rescatar. Para pagar a Escal, la empresa promotora en la que participa ACS, la empresa de Florentino Pérez, en un 67%. Una de esas empresas omnipresentes que parasita los presupuestos públicos, empresas que tienen patente de corso. A cabo, señor ministro, la calavera y las dos tibias cruzadas eran el símbolo que ondeaba en las banderas piratas. He empezado mi discurso enseñando uno pequeñito, pero quiero terminar enseñando uno bien grande, grande como la estafa que se ha cometido contra los ciudadanos, con un contrato que nunca debió firmarse, con un real decreto que no debería aprobarse y con una indemnización que deberían pagar los responsables que lo suscribieron. Ale, más madera. En Castellón ya tenemos un aeropuerto sin aviones... Señor Valdovi, se le ha acabado el tiempo y no estamos para cosas de este tipo. Venga, señor Valdovi, abandone... Gracias.